Con el objetivo de apoyar a la banda de música infantil y juvenil del estado de Oaxaca, este fin de semana se realizó la convención de Zumba en el gimnasio Ricardo Flores Magón. En el evento se impartieron clases de Dance Feet, Zumba Centao, Baile y Start Perfect Feet. Los instructores fueron Juan Guzmán, Gustavo de Gante, Antonio Barrera, así como Giovanni Durán. La convención consistió en notar instrumentos a la banda del maestro Narciso Lico Carrillo, la cual está conformada por niños y niñas indígenas de las ocho regiones del estado de Oaxaca. Además de ayudar a los infantes, los asistentes se divirtieron haciendo deporte y contribuyeron a incentivar la activación física. Para MVM Deportes, Jair Toledo.